Me siento en el aire algo calentito Ay que rico, quiero pasarla bien aunque sea un momentito Tú y yo bailando solo hasta la madrugada Porque hoy me puse el vestido que te gusta Tell me how you feel about that Cause I got the feels about that Tell me what the deal about that I got something that you want Tell me how you feel about that Cause I got the feels about that Tell me what the deal about that I got something that you want El vestido que te gusta Si que te gusta, gusta, gusta Y a mí me gusta, gusta, gustas Sé que te gusta, gusta, gusta Haga something that you want El vestido que te gusta A mí me gusta y tú lo sabes Sabes cómo motivarme Sabes cuando tú te viste sensual Y tu sonrisa me hipnotiza Complementa tu sonrisa La manera de bailar es bruta Y yo me siento carimático Me siento muy romántico El sonido de tu voz En mi oído es tan lunático Ideas de romance, placer y pasión La mezcla de champán Vino tinto y el rum Y ahora vamos a ver Vamos a ver lo que vamos a hacer Yeah, yeah, yeah Tell me what you want Dime, dime lo que quieres Tell me what you want, want I'm all about that Y ahora vamos a ver Vamos a ver lo que vamos a hacer Yeah, yeah, yeah En la mañana, en la tarde y la noche entera Vamos a hacerlo donde sea Tell me how you feel about that Cause I got the feels about that Tell me what the deal about that I got something that you want Ay, qué rico Quiero pasarla bien Aunque sea un momentito Tú, tú y yo bailando solo hasta la madrugada Porque hoy me puse El vestido que te gusta Tell me how you feel about that Cause I got the feels about that Tell me what the deal about that I got something that you want Tell me how you feel about that Cause I got the feels about that Tell me what the deal about that I got something that you want El vestido que te gusta Se que te gusta, gusta, gusta Y a mí me gusta, gusta, gustas Se que te gusta, gusta, gusta I got something that you want El vestido que te gusta